Matan a periodista del periódico Expreso, Antonio de la Cruz. Esta mañana, miércoles, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, al salir de su domicilio, los datos preliminares indican que en el ataque en la calle Puerta de la Luna, del fraccionamiento Puerta de Tamatán, donde también resultó herida su hija de acuerdo a información publicada por el portal de noticias Publímetro y a la agencia El Universal. El periódico Expreso informó en su sitio oficial de Internet que ante este hecho de violencia, el grupo editorial expresó la razón que exige a las autoridades de todos los niveles que se haga justicia. Pedro Alfonso García Hernández, director de Expreso, condenó como un atentado a la libertad de expresión y esperan que esto no quede impune.